La clase de hoy se llama agentes patógenos. Les recuerdo que la clase pasada nosotros hablamos de que existían muchas enfermedades, pero esta gran cantidad de enfermedades nosotros se podían clasificar. Y llegamos a aquellas enfermedades que eran causadas por agentes patógenos. Por lo tanto, hoy día es cuando vamos a empezar a hablar de aquellos agentes patógenos. Así que voy para el objetivo que ahí está. El objetivo dice explicar las características más importantes de los agentes causantes de las enfermedades infecciosas. Para que lo vayan anotando. ¿Listo? Uy, mi perra me acaba de morder el cable y la alargando. Menos más que no le dio la corriente. Por Dios, este bicho chico. Ya. Veamos entonces. Vamos acá a ver cuáles son esos agentes patógenos. Bueno, habíamos dicho entonces que estas llamadas enfermedades infecciosas eran causadas, ¿no es cierto?, por los llamados microorganismos patógenos. ¿Ya? Estos microorganismos, ¿no es cierto?, son microorganismos que nos causan enfermedades. Y aquí teníamos a las bacterias, virus, protozoos y hongos. ¿Ya? Entonces, aquí yo los puse en algunas imágenes para que nosotros los vayamos reconociendo, ¿no es cierto?, y nos vayamos familiarizando con ellos. Porque vamos a tener que aprender un poquitito de cada grupo. ¿Ya? De, bueno, de las que más sabemos es acerca de las bacterias. Porque en nuestra retroalimentación de marzo, nosotros ahí hablamos un poco de estas bacterias. ¿Ya? Aquí tenemos bacterias. Aquí tenemos hongos. Protozoos. Y en esta imagen, ¿no es cierto?, hay virus. ¿Ya? Así que, ahí vamos a hablar ahora de cada uno de ellos. Vamos a partir, obviamente, vamos a trabajar con los más, los que más causan enfermedades al hombre, que son las bacterias y también los virus. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Veamos entonces? No, no, profesor. Por ejemplo, alguna información, veamos qué saben ustedes, por ejemplo, partamos acá, a cada cartelito le vamos a poner el nombre de uno de los agentes patógenos y ustedes me van a decir, me van a dar alguna característica de ellos, algo que conozcan acerca de ellos. Aquí vamos a poner a las bacterias, aquí vamos a poner a los virus, aquí a los hongos y aquí a los protozoos. Ya. Cualquier idea, cualquier, no es cierto, conocimiento que ustedes tengan de ellos, se mencionan y yo los anoto. A ver, ¿qué saben acerca de las bacterias, por ejemplo? Aparte de que nos pueden causar enfermedades, ¿qué más? ¿Qué son de tamaño microscópico? ¿Son unicelulares? Ya, son unicelulares. Las bacterias, ¿no es cierto? Son organismos unicelulares. ¿Qué más? ¿Son unicelulares? Son unicelulares. Son unicelulares, ¿qué más? Son unicelulares, ¿qué más? ¿Te he dicho microscópicas? Sí, son microscópicas, ¿no es cierto? Al ser unicelulares, ¿no es cierto? Están constituidas por una sola célula y en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Todos aquellos organismos que están formados por una célula son microscópicos, ¿correcto? ¿No es cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más podemos decir de las bacterias? A ver, ¿qué han oído hablar ustedes de las bacterias? O de otro, de alguno otro de acá. A ver, si hablamos, ¿no es cierto? Si son organismos unicelulares o pluricelulares, en el caso de los hongos, por ejemplo. Si hablamos en general de ellos. ¿Qué más pueden decir de los hongos? Si son eucariotas o procariotas, los hongos, ¿de qué tipo de células los constituye? Procariotas o eucariotas. A ver, a los hongos. Bueno, en el caso de los hongos, están formados por células eucariotas. Y lo mismo ocurre con los protozoos. Ahora, en el caso de los protozoos, también son unicelulares, son organismos unicelulares todos. Y son todos formados por células eucariotas. ¿Y en el caso de los virus? ¿Qué vamos a decir de los virus? ¿Están considerados seres vivos? Ya, no corresponden, ¿no es cierto? No están formados por células. No se componen de células. Así que, no olvidar eso. Bueno, muchas cosas más podemos decir de ellos. Ya, así que los vamos a ir conociendo ahora. Vamos a dejar ese poquito ahí. Y vamos a comenzar con las bacterias. Vamos a hablar acerca de las bacterias. Ya. Y vamos a comenzar con algunas características generales que las mencionábamos igual al principio. Pero no es malo recordarlas. Lo que decíamos delante de los ciertos que notamos en el cartelito son organismos unicelulares brocariotas. ¿Ya? Pertenecen al reino que se llama Mónera. ¿Ya? Este reino está constituido fundamentalmente por bacterias y otros organismos unicelulares más. Y son todos brocariotas. ¿Ya? Son las formas de vida más antiguas que existen en el planeta. Son los primeros organismos que aparecen. Son las bacterias. Viven en diversos ambientes. Nosotros los podíamos encontrar, decíamos, en el agua, en el suelo, viviendo en los seres vivos, suspendidos en el aire, en diversas partes. ¿Ya? Y lo otro que también mencionábamos el otro día es que existen bacterias que son inofensivas. ¿Ya? Que incluso, ¿no es cierto?, colaboran con el hombre en el sentido de que nosotros sacamos provecho de ella. Pero hay otras también, ¿no es cierto?, que son patógenas. Es decir, que no se enferman. ¿Ya? Y decíamos también, hemos aprendido que hay una gran variedad de bacterias. Y eso lleva a que puedan ser clasificados, ¿no es cierto?, según la forma que presentan. La verdad es que son varios los criterios que se utilizan para clasificar a las bacterias, pero uno de los criterios más considerados es la forma que ellos presentan. Y además de la forma, ¿cómo se agrupan? También se utilizan esos dos, ¿no es cierto?, la forma y la agrupación. Así que nosotros ahora vamos a ver, vamos a hablar acerca de estas bacterias. Bueno, como dice ahí, ¿no es cierto?, según su forma, se puede clasificar en las bacterias cocoides o cocos, vacilos y espirilos. Y aquí yo voy a cambiar esta palabra, voy a poner en vez de la forma en que se agrupa, voy a poner acá, espérenme, porque voy a arreglar eso, va a quedar al tiro feo. También se considera cómo se agrupan. ¿Ya? Así que lo arreglo al tiro, porque si no, cómo se agrupan. No solamente la forma, sino que también decíamos cómo ellos se agrupan. ¿Ya? Ahí está. Bueno, los cocos, ¿no es cierto?, o bacterias cocoidas, son aquellas bacterias, ¿no es cierto?, que son esféricas y que las encontramos muchas veces, ¿no es cierto?, agrupadas. Ahora, pueden encontrarse agrupadas formando cadenas, pueden formar una especie así como de racimo, de una manera un poco como más desordenada, o también formando como paquetes así, también agrupadas, varias, pero de una manera como más ordenadita. ¿Ya? O también las podemos encontrar de a dos, ¿no es cierto?, unidas en pareja, ¿ya? Es en el caso de las bacterias cocoides o cocos. Por otro lado están los llamados vacilos. Ahora, si nosotros hablamos de estos vacilos, nos encontramos con, ¿no es cierto?, bacterias que son alargadas. Generalmente, cuando uno ve dibujos de bacterias con sus partes, generalmente, ¿no es cierto?, utilizan bacterias, ¿no es cierto?, de forma alargada, o sea, vacilos, ¿ya? Y a estos vacilos también se les puede llamar bastones. Ahora, estos vacilos, ¿no es cierto?, generalmente forman cadenas. No se agrupan, no forman otras agrupaciones como las bacterias cocoides o cocos, sino que generalmente solo forman como cadenas. O sea, pueden formar otras agrupaciones, pero la más usual es como esta, la formación de cadenas. Y también reciben un nombre, ¿no es cierto?, esta formación de cadenas. ¿Ya? Ahora, por otro lado, ¿no es cierto?, están los llamados espirilos. Son bacterias con forma de espiral, algo así, así como media torciditas. Ahora, ellas nos forman agrupaciones. ¿Ya? ¿Listo? Ellas nos forman agrupaciones. ¿Listo? Bueno, y ahora vamos a ver una imagen donde las vamos, vamos a mostrar algunas de estas bacterias. Bueno, aquí yo presento a las bacterias esféricas y que están agrupadas. ¿No es cierto? Esto sería, esta agrupación se llamaría estafilococo. ¿Ya? Esta que forman especies de racimo, se llaman estafilococo. Por otro lado, aquí tendríamos dos bacterias unidas, formando esta pareja que se les llama, a esta agrupación se le llama diplococos. Y esta otra, si nos fijamos, que forma como una cadena de bacterias esféricas, se le llama estreptococos. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, los nombres científicos que se le colocan a las bacterias, hacen alusión a la forma que ellas tienen y a la agrupación que llegan a formar. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos entonces una imagen de estos tipos de bacterias que mencionábamos de acuerdo a su forma. Los vacilos, que son bacterias alargadas, vacilos o bastones. Los cocos, que son bacterias esféricas. Y los espirilos, que son algo así como, no precisamente como una espiral, pero son algo como torciditos. ¿Ya? Esa es más o menos la forma. Ahora, hay otra forma más, que es menos usual, que es como una coma, y se les llama vibriones a esa forma de las bacterias. Pero aquí, por lo menos en estas dos imágenes no está. Bueno, y aquí estarían, ¿no es cierto?, las agrupaciones que pueden llegar a formar las distintas formas bacterianas. Entonces, las bacterias esféricas o cocos pueden encontrarse aislados, pueden formar esas parejas, pueden formar, ¿no es cierto?, como racimos. ¿Ya? En este caso, cuando se unen como en filita, constituyendo una cadena, se le llama estreptococos. Y cuando forman así como paquetes ordenados, ¿no es cierto?, ya no es como un racimo, porque en el racimo las bacterias se unen, pero como más desordenadamente. En este caso, cuando se forman como paquetes ordenados, se llama sarsina. Y cuando se unen de cuatro, se llama una tetra, tetrada, ¿ya? Y en el caso de los vacilos, bueno, este es el más común, ¿ya? Generalmente ellos pueden estar más aislados o formando, ¿no es cierto?, cadenas. Y ahí se habla de estreptobacilos. En cambio acá, ¿no es cierto?, se hablaba de estreptococos porque se unían en filitas, así como encadena las bacterias esféricas. Aquí se unen bacterias con forma alargada o forma de bastón y se le llama estreptobacilos. ¿Ya? Bueno, y aquí otro, que estaban los espirilos, que no forman agrupaciones, y lo que llamaba el vibrio o vibrión, ¿no es cierto?, que tiene como una forma como de una coma. ¿Ya? Listo. Preguntas. ¿Qué estoy mostrando acá, en general? ¿Quién me puede decir? Si nosotros tuviésemos que ponerle una leyenda a esta figura, ¿qué anotaríamos aquí? ¿Tipo de la forma de bacteria, algo así? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿La forma de las bacterias? Ya, pero hágame la frase completa para yo anotarla, ¿ya? Entonces, la figura, la voy a poner figura 3, porque esta va a ser la 1, la 2 y la 3. Esta, ¿qué muestra? Figura 3, me corrió, se me perdió el puntito. ¿Dónde está? Ya. A ver, ¿qué tendríamos que poner ahí? La figura 3. Figura 3. ¿Qué muestra la figura 3? ¿Qué muestra? La forma de las bacterias. ¿Solo la forma de las bacterias? Separadas cada una en sus características, algo así, o no. ¿Qué más está mostrando de las bacterias? La figura 3 muestra la clasificación según la forma y las agrupaciones que ellas constituyen. Muestra entonces la clasificación según la forma. Clasificación según la forma. No me va a cansar, ¿sí? Clasificación según la forma. Y las agrupaciones que constituyen. Ahí me está molestando esto, vamos a sacarlo. Y las agrupaciones. Clasificación según la forma. Clasificación según la forma. Y las agrupaciones. Clasificación según la forma. Ya. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende de lo que estamos hablando o no? ¿O estamos colgados? Sí, profe. Ya. Entonces, recuerden, estamos viviendo aquí bacterias. Bueno. Y ahora nosotros vamos a hablar acerca de la estructura de las bacterias. Que ya conocemos algunos aspectos de ellas. Bueno, en las bacterias nosotros podemos reconocer lo que llamamos las partes fundamentales. ¿Qué serían? La pared celular, la membrana, citoplasma y el material genético. ¿Ya? ¿Cierto? Que estaría aquí como en el color café. Después, la membrana que estaría en un color como más clarito, como beige. ¿Ya? El citoplasma, que sería todo esto donde están estas como pelotitas. Y el material genético que corresponde a esto. Ahora, el material genético está formado por ADN y constituye lo que se llama el cromosoma bacteriano. ¿Ya? Por otro lado, no todas, sino que solo algunas poseen otra estructura. Como llamado flagelo, este. Ahora podrían haber más de uno. Después, las fimbrias, que son estas. ¿Ya? O también se puede hablar, bueno, no son exactamente lo mismo. Pili. Pero ahí hay en menor cantidad y en más largo. Pero en general estas serían las fimbrias. ¿Ya? Y la cápsula, que está completamente por fuera de toda la cápsula. La bacteria. Ya que estaría en este color así, clarito, como celestito. ¿Ya? Eso sería, entonces, las partes fundamentales. Ya las nombramos y las mostramos. Y aquellas que no son fundamentales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora. Bueno, aquí quiero que se fijen. Este es un dibujo y aquí hay como una fotografía de bacterias. Bueno. Hablemos, entonces, de las partes fundamentales. ¿Ya? Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Que las bacterias son microorganismos y celulares. Y que tienen estas partes fundamentales que son la membrana, citoplasmática, cromosoma, bacteriano. Y en el citoplasma, que son tan fundamentales, los ribosomas. ¿Ya? O sea, desaparece o se destruye alguna de estas estructuras, ¿no es cierto? Y la célula se ve dañada. Esa es la verdad. Bueno. Hablemos, entonces, de la pared celular. Como dice, es la capa más externa de la célula bacteriana. ¿Ya? Y que tiene cierta rigidez. Esta pared es rígida. De ahí que se le llame pared. ¿Ya? Ahora, le da la forma a la célula. Y por otro lado, ¿no es cierto? Está compuesta de un material, ¿no es cierto? De un compuesto químico que se llama péptido glicano. O péptido glucano. Es como bien característico este material, ¿no es cierto? Que constituye la pared de las bacterias. ¿Ya? Ahora, en un grupo pequeño de bacterias que son los llamados micoplasmas, ellas no tienen pared. Pero la mayoría, ¿no es cierto?, de las bacterias sí la presenta. Ahora, esta pared es una pared, ¿no es cierto?, que tienen algunos poros, aberturas. Por lo tanto, hay libre paso de sustancia a través de la pared celular. ¿Ya? Es como que si yo tuviera, ¿no es cierto?, ventanas abiertas, así nomás, y pasa de todo a través de esa ventana. ¿Ya? No hay una regulación o un control de las sustancias que van a atravesar hacia la célula o desde la célula, ¿no es cierto?, no hay un control por parte de la pared celular. ¿Ya? Hay libre paso entonces de sustancia. Y por otro lado, ¿no es cierto?, ya hacia adentro, por dentro de esta pared, encontramos la membrana plasmática o citoplasmática. ¿Ya? Y que está por debajo de la pared. ¿Ya? Está completamente por, ¿no es cierto?, por debajo o hacia el interior de esta pared. ¿Ya? Y envuelve por completo a la célula. Específicamente a la parte que corresponde a, ¿no es cierto?, al citoplasma. Ahora, esta membrana celular, como ya lo hemos visto, se compone principalmente de dos compuestos químicos que son los llamados fosfolípidos, en este caso pusimos solo lípidos, y proteínas. ¿Ya? Y en algunos casos podemos encontrar, ¿no es cierto?, unas pequeñas actividades de otras sustancias que son los hidratos de carbono. ¿Ya? Ahora, esta membrana celular es bastante importante porque ella, ¿no es cierto?, tiene varias funciones en las células. ¿Ya? Bueno, de partida, como dice ahí, es una estructura que actúa como un límite. ¿Ya? Y que va a regular el paso de sustancia hacia dentro de la célula y hacia afuera de ella. ¿Ya? O sea, la membrana plasmática es una membrana, ¿no es cierto?, que controla el paso de sustancia hacia y desde la célula. Y eso es lo que la hace ser, ¿no es cierto?, sumamente importante. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, acá en la membrana plasmática se biosintetizan, es decir, se forman determinados compuestos que van a constituir a la pared y a esta, bueno, a la pared que la tienen casi todas las bacterias, y a esta otra estructura, que la tienen alguna, que es la cápsula. Entonces, aquí en la membrana es donde, ¿no es cierto?, se van formando las sustancias, como dice ahí, se biosintetizan, constituyentes de la pared y de la cápsula. ¿Ya? Bueno, en la membrana nosotros podemos encontrar lo que se llaman unas invaginaciones. ¿Ya? Yo voy a hacer acá un monito bien sencillo, aquí abajo. A ver si... Ahí está. Vamos a suponer que yo partí una bacteria de estas alargadas. ¿Ya? La partí así, me quedó muy bonito el monito. Ya. Entonces está partida, así a lo largo. Y esta es la membrana. Entonces, hay partes en que la membrana se va como hacia adentro. Esas son lo que se llaman, ¿no es cierto?, las invaginaciones. ¿Ya? No sé, tendríamos que esta membrana, esta membrana se va como hacia el interior. Ya, se va hacia adentro y forma, ¿no es cierto?, lo que se denominan los mesosomas. Eso sería... Me quedó bien mal el dibujo en todo caso. No está muy bien logrado que digamos. A ver, lo voy a poner como hacia el... Igual, bueno. Pero la cosa es que la membrana esta se va hacia el interior y forma como... Quedan como unos saquitos. Bueno. Y esos son los llamados mesosomas. ¿Ya? Ahora, en estos mesosomas pueden ocurrir distintos procesos como la respiración celular. ¿Ya? Y ahí se produciría energía. Puede que se forme también, en algunos casos, en algunos tipos de bacterias. La propia pared de la bacteria. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, también es una región que tiene que ver con la división celular. ¿Listo? Así que esos mesosomas, ¿no es cierto?, tienen cierto grado de importancia en las células. ¿Ya? Bueno. Y por dentro de la membrana celular encontraríamos, ¿no es cierto?, toda esta región que yo... A ver, voy a retroceder para ir al dibujo. Todo esto, lo que estaría como de blanco, constituiría el citoplasma. ¿Ya? Eso sería el citoplasma. Ahora, el citoplasma tiene cierto parecido, ¿no es cierto?, al de las células eucariotas. Y es un citoplasma, ¿no es cierto?, donde encontramos un material como gelatinoso. Donde, además, hay distintas sustancias que lo constituyen, ¿ya?, como agua y otras moléculas, ¿ya? Pero, además, aquí nosotros encontramos unas estructuras que se llaman ribosomas. Esos ribosomas, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de poder formar o sintetizar las llamadas proteínas, ¿ya? Entonces, ahí, en el citoplasma, nosotros encontramos, ¿no es cierto?, entonces, estos ribosomas. Digamos, además, que estos ribosomas no son exclusivos de las células prokaryotas, también están en las células eucariotas. Lo cual supone, entonces, que ahí también se sintetizan o se forman proteínas. Y, por otro lado, encontramos también unos pequeños anillos de ADN, los llamados plasmidos. ¿Ya?, unos pequeños anillitos de ADN, ya, los encontramos, entonces, acá en el citoplasma. Bueno, y luego, ¿no es cierto?, tendríamos el material genético, que está representado por el cromosoma, por el cromosoma... Ya, este cromosoma, ¿no es cierto?, es el que contiene la mayor parte de la información genética, ya, porque habíamos visto que también existían estos pequeños anillos de ADN, ¿no es cierto?, pequeñitos. Pero, la mayor parte de la información referida a la célula, y cómo esta va a funcionar, está en este cromosoma bacteriano que nosotros encontramos. A ver, yo voy a retroceder para mostrar, ¿no es cierto?, la imagen. Ese sería el cromosoma bacteriano. Y los plasmidos estarían por acá y serían una cantidad pequeñita de ADN. Sí tienen cierta función, pero no son los que dirigen el funcionamiento general, ¿no es cierto?, el funcionamiento total de la célula, ¿no es cierto?, está a cargo de eso, ¿no es cierto?, esta molécula de ADN que constituye el cromosoma bacteriano, ¿ya? Ahora, la región del citoplasma en donde encontramos este cromosoma bacteriano es lo que se llama el nucleoide. Esto no es un núcleo como el de la célula eucariota, no, sino que es una región nomás donde está instalado este cromosoma bacteriano. Ya, preguntas. Bueno, y aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, de una bacteria, se nota un poco más, bueno, en ese color como cafecito estaría la membrana, después como es celeste la pared, y en verde estaría lo que llamamos la cápsula, que es una estructura que la tienen solo algunas bacterias. Por otro lado, ¿no es cierto?, también están estas especies como de filamento, parecen unas colas, salen de acá, ¿no es cierto?, son flagelos, ¿ya? Ahora, los flagelos, ¿no es cierto?, son estructuras que a las bacterias les permiten moverse, desplazarse. Por ejemplo, en medios, decíamos nosotros en antes que una de las características de las bacterias es que las podemos encontrar en distintos ambientes, podemos encontrarlas en el agua, y ahí ellos pueden nadar y desplazarse, ayudados por estos flagelos. Ahora, puede haber un flagelos, puede haber un mechón de flagelos, puede haber dos mechones de flagelos, es variable la cantidad de flagelos que puede tener, ¿ya? Y la ubicación también en las células también es variable. Bueno, por otro lado, ¿no es cierto?, está la cápsula. Una pregunta, ¿qué es eso que tiene como gusanitos en las células? ¿Cómo se llama? Estos como gusanitos son los pilis, o las fimbrias, en realidad, en algunos textos lo menciona esto como sinónimos, pero hay una pequeña diferencia en cuanto específicamente como a la función, ¿ya? Los pilis generalmente lo utilizan para, son más largos, y lo utilizan las bacterias como para traspasarse material genético entre una bacteria y otra. Ya, se genera una especie como de puente, bueno. Por otro lado, y son parecidos, están las fimbrias que son más cortas y más abundantes que los pilis, y estas fimbrias sirven como para que las bacterias se peguen como una al lado de la otra. Ya, ellas no van a formar tejido, ¿no es cierto?, ellos son organismos unicelulares. Pero, ¿no es cierto?, veíamos nosotros delante que había bacterias que podían permanecer juntas. Bueno, estas fimbrias pueden colaborar en que permanezcan juntas, ¿ya? Bueno, en relación a esta cápsula, que está en color verde, esta cápsula es como medio gelatinosa, y puede actuar, ¿no es cierto?, como para que esta bacteria no se deseque, ¿no es cierto?, y también para proteger a la bacteria. Ya, esta cápsula bacteriana, por ejemplo, hay muchas bacterias que son patógenas que nos enferman y que poseen cápsulas. Recuerden que esta, la cápsula, no es fundamental. Algunas la tienen y otras no. Pero resulta que aquellas que la tienen y son patógenas, esta cápsula las ayuda a protegerse de nuestro sistema inmunológico. Ayuda a protegerla, las hace más resistentes frente a nuestras defensas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Ha creado medicamentos que actúan sobre ella, y al actuar sobre la cápsula, queda como más indefensa. ¿Ya?, y puede morir. Y así es como nos podemos mejorar de enfermedad causada por bacterias. Ya, pregunta. Me gustó que el compañero hubiese preguntado por estas fibras. Preguntas. Bueno, y ahí si se fijan en la imagen están señaladas todas las partes que nosotros hemos mencionado. Los ribosomas que están distribuidos en distintas partes del citoplasma. Esto que está acá, que es el cromosoma, el ADN bacteriano, etc. ¿Dudas? Ya. Ahora, vamos aquí a responder unas preguntillas. Por ahí me quedó una, la redacción no muy buena. Ya. Entonces, aquí hay cuatro preguntas de verdadero y falso, en que hay que justificar las falsas. Ya. La primera dice, las bacterias son células antiguas que habitan en nuestro planeta y que pueden enfermar al hombre. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Hay algunas bacterias que pueden llegar a causarnos enfermedad. Después dice, las bacterias poseen estructuras indispensables para su existencia y otras que solo las poseen algunas bacterias. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, ¿no es cierto? Hay estructuras que son indispensables, que las tienen todas, y hay otras que solo las tienen algunas. Y eso las hace que no sean indispensables, ¿no es cierto? Para la existencia de todas las bacterias, por lo menos. Después dice, la pared bacteriana es una estructura que regula el paso de sustancias. ¿Verdadero o falso? ¿La pared? ¿No forman tejidos, profe? ¿No puede ser una pared allí? Acuérdese, a ver, voy a retroceder. En verdecito, en verde está la cápsula. Después, que la tienen algunas. Después vendría, en este comomeo celestito, la pared. Y después vendría la membrana. Ya. Ahora, ¿qué dice? La pared bacteriana es una estructura que regula el paso de sustancias. ¿Controla lo que va a entrar y lo que va a salir la pared celular? No. No. Falso. Falso. Ya. La pared celular deja libre paso a la sustancia. Y quien se encarga de regular, digamos, quien controla las sustancias que van a ingresar y van a salir de la célula, es la membrana. ¿Ya? Eso en todas las células, ya sea eucariota o prokariota, donde hay membrana. La membrana es la encargada de regular el paso de sustancias. Y la última dice, el material genético de las bacterias corresponde a unos pequeños anillos de ADN presentes en el citoplasma. ¿Verdadero o falso? Puede ser a la foto, profe, porque no presta atención a eso. El material genético de las bacterias corresponde a unos pequeños anillos de ADN presentes en el citoplasma. ¿En la foto anterior no sale? En la foto, no, la verdad es que aquí no están, está el mesosoma que yo intenté dibujarlo, pero no están esos pequeños anillos, no, aquí tampoco se ven, son unos anillos chiquititos. Bueno, ahora, ¿verdadero o falso? Los demás, a ver, ¿qué dicen los demás? La última, ¿es verdadero o falso? Bueno, esta es falsa. Esos pequeños anillos de ADN sí existen, pero ellos contienen una poquitita cantidad de información genética. Por lo tanto, ellos no equivalen sí al material genético, al material este que regula las funciones, ¿no es cierto?, de las células. Por lo tanto, esos pequeños anillitos determinan otras funciones, ¿no es cierto?, y no las funciones de sobrevivencia, por ejemplo, en las células. Así que esta sería, esta sería falsa, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que estudiamos hoy? ¿Cuáles son los agentes patógenos existentes? ¿No es cierto?, características generales de las bacterias. Clasificación de las bacterias, sus partes fundamentales, ¿ya?, y una breve descripción de estas partes fundamentales. Y aquí no coloqué que mencionamos aquellas estructuras que solo las tienen algunas, que se les llama facultativas, que las tienen solo algunas bacterias. Ya. Preguntas, dudas. ¿Nos queda? Ah, nos hemos pasado un minuto. ¿Alguna duda, niños? ¿Alguna duda? Yo no, profe. No, profe. Todo claro. No, profe. ¿Los demás compañeros? Ya. Bueno, recuerden ir revisando las clases, por favor, para que podamos después... Ah... Ya, Jonathan, tienes que cambiarte el nombre por la asistencia, ¿ya? Ya, niños, recuerden que hay que ir revisando las clases, por favor, ¿ya? Para que puedan, a la otra clase siguiente, ¿no es cierto?, podamos aclarar las dudas que puedan haber aparecido. Ya, niños, un placer haber estado con ustedes, espero que la otra semana participen unos poquitos más, ya, hagan algunas preguntas más. Ya, niños, que estén súper bien, nos vemos la otra semana. Gracias que no. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.